¿Estás contenta con lo que hemos hecho? Sí, mucho, mucho. ¿Ha cambiado tu mirada? Pare que sí, porque me dijeron que mis ojos ahora resaltan más y que me hice un tatuaje semipermanente. ¿No se han dado cuenta de la mano del cirujano? No. ¿Sabías que hay un único procedimiento con anestesia local que dura menos de una hora y que puede cambiar la apariencia de tu cara? Durante los próximos 10 o 15 años, quitándose todo el cansancio y es el lifting de párpados. ¿Y por qué no te operaste antes? Porque no te conocía. Que podrían hacer un trabajo mal hecho. Me aplanarían la cara y me quitarían la expresividad. He dejado que mi esposo lo haga. Y es una técnica de blefaroplastia inferior que se basa en dos aspectos. La primero, utiliza la grasa de las bolsas para rellenar el vacío de la ojera, regulando así las zonas con exceso de volumen donde falta volumen. Al mismo tiempo, sin embargo, vamos a planchar y retirar el exceso de piel del párpado y mejilla. ¿Cómo? Con el lifting de párpados. Es decir, levantar de la piel del párpado y la mejilla. Hacia arriba, obteniendo un estiramiento de esta transición. El efecto de esta cirugía lo hace parecer 10 años más joven sin el toque del cirujano visible.